Como parte de la tradicional fiesta de San Ignacio de Loyola celebrará el próximo 31 de julio en la capital, se realizará la carrera de ciclismo de montaña. La competencia tendrá las categorías Elite, Intermedio, Principiantes, Femenil e Infantil. De acuerdo a la convocatoria emitida por Comudag y aprobada por el consejo y director de dicho organismo, los premios a entregarse van de los 700 a los 150 pesos para las categorías Juveniles y Adultos, mientras que a los niños se les entregarán artículos deportivos. La justa iniciará en punto de las 10 de la mañana en el lugar de costumbre y para participar es necesaria la inscripción que tendrá un costo de recuperación de 50 pesos, la cual puede realizarse en la subida al carrizo número 15 o el día del evento hasta 30 minutos antes del banderazo de salida. En la convocatoria se informa sobre el uso obligatorio de guantes y casco para cada competidor, lo anterior para garantizar la seguridad de cada uno de los participantes. Gracias por ver el video.